Hola, aquí nos encontramos ya en la llegada del departamento de Cerro del Pasco, como ustedes pueden ver, que nos da la bienvenida después de tantos años volviendo a la tierra querida, a la ciudad más alta del mundo, la capital minera de Perú. Acá con Rubén, el conductor, que hemos parado un rato para descansar, con Guzmán, igualmente hemos bajado para descansar, momentos inmovidables después de tantos años, volviendo a la tierra que nos vio nacer, después de un poco de viaje algo agotador, y nuevamente retomar el viaje, camino hasta Atacocha, donde nos encontraremos con la abuela Ñata y nuestro pronto regreso. Nos encontramos en la ciudad de Cerro del Pasco, San Juan Pampa, ¿por qué no recordar? Esta es la Municipalidad de Llanacancha, donde quedemos, la Municipalidad de Llanacancha, la Iglesia Virgen del Tránsito. ¿Por qué no recordar donde me casé con mi digna esposa, Doña Zenaida? ¿Qué año? El año 91, son recuerdos inolvidables, y parece mentira que Cerro del Pasco también ha cambiado bastante, bastante ha cambiado. Son los momentos que uno recuerda, lo pasado. El frente es el despacho parroquial, donde se realizan los trámites religiosos para todo acto de matrimonio. Bueno, yo creo que vamos y seguimos rumbo a nuestro destino. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir directo hacia la localía de Atacocha. Un túnel que nos permite tener el acceso a Atacocha, siempre con el patrullero por delante y nosotros en la parte de atrás. Este huevón ha prendido, no me deja ver con su sirena. Ahí estamos. El túnel que anteriormente no existía cuando nosotros vivíamos aquí en Atacocha, pero ahora es un mejor. Un acceso mucho más rápido. Un túnel que es un poco extenso y con el cual estamos ya ingresando en un carro. Aquí estamos con el patrullero siempre adelante. Estamos con el túnel. Y vemos que acá el túnel se hace un poco más amplio. Seguramente para dar pase a otros vehículos que vienen en el sentido contrario. Aquí estamos con nuestro chofer llegado de Lima. El popular Robén. Y adelante se encuentra el doctor Percy y mi papá, más conocido como Lucerito. Estamos ya teniendo salida a la mitad prácticamente del túnel, donde se visora una luz. Y al frente tenemos un tráiler. En sentido contrario, que vamos a tener que pararnos momentáneamente aquí para poder darle el pase necesario y poder continuar nosotros con nuestro camino. Bueno, eso nos indica que pasemos. Y siempre... Pasamos, José. Mira, mira. Si, pasamos, pasamos. Definitivamente esto es un poco tedioso quizás porque es la primera vez que venimos acá después de tantos años cuando no existía este túnel. Vemos ahí el tráiler que está bajando, traiendo los minerales de las minas de Atacocha. Aquí estamos esperando nuevamente a que... Vemos que aquí estamos en un primer control hacia el asiento minero Atacocha. Ahí está la barrita del vigilante. En una maquinaria tiene que ir seguramente la gente que trabaja aquí, ¿no? Estamos aquí con el vigilante que ya prácticamente no está dando acceso al ingreso. Siempre al escoltado por policía, que dentro de este vehículo se encuentra un efectivo policial. Se encuentra el doctor Perci Guzmán. Finalmente estamos teniendo ya acceso al ingreso principal de la localidad de Atacocha. El campamento minero que en algún momento nosotros habitamos por tantos años. Vuelven a nuestra mente momentos inolvidables, recuerdos difíciles de olvidar de nuestras mentes. Porque hemos pasado aquí nuestra infancia, niñez, juventud. Y llegó algún momento de partir. Y es bonito volver. Volver aquí a nuestra tierra que nos cobijó por tantos años. Volver aquí a esta tierra donde papá Teodoro Guzmán selló íntero al trabajo por darnos lo mejor a nosotros, a todos sus hijos. ¿No? Y hemos vivido tantos años aquí en esta tierra hermosa, que hoy nos recibe así, con un poco de frío. Pero esperemos que el clima un poco mejore. No es una lluvia, pero estamos por el momento súper bien. Súper bien y como les comenté, un poco... Falto de aire. Falto de aire. Un poco también porque ya el clima choca. Son tantos años de retorno aquí. Y con un sentimiento encontrado. Con un sentimiento encontrado por la tristeza de volver a estas tierras lindas. Y la alegría a la vez de volverla a ver. De poder encontrar a esta tierra tan cambiada, tan distinta. Y pues, no hay palabras que quizás en este momento puedan describir, ¿no? Pero los recuerdos quedan. Son imborrables. Y que en estos momentos estamos nosotros cobijando estos momentos, ¿no? Podemos ver en la parte baja. Allá hay una especie de laguna donde seguramente se relave de los minerales. Allá al frente ya se avizora todo lo que es el campamento minero. Lo es el campamento minero. Y donde tenemos... Viva las imágenes. Aquí hay un minero que está bajando seguramente hacia el trabajo. Nosotros vemos ahí al frente. De relades mineros. Y en algún momento fueron campamentos mineros. Donde vivimos, donde los mineros vivían con su familia. Pero mira. Ahora podemos apreciar que solamente son relades. Que nuestros requezos habían quedado enterrados. De estos relades mineros, ¿no? Vemos aquí la comprensora. Donde trabajó el papá. No pudo tener un mejor acceso porque estamos en pleno movimiento en el vehículo. Allá vemos el hotel que se llamaba. El hotel o el almacén también. Que todavía se mantiene intacta, ¿no? Vemos aquí a unos señores mineros trabajando. Donde aparentemente también nos dan la bienvenida. Pero nos quedamos impresionados. Al ver al frente. De relada de minero. Acá Rubén se pone un poco... Quizás melancólico. Con un sentimiento encontrado, ¿no? Pero volver a estas tierras, como les comenté, inicialmente es de sentimientos encontrados. Vemos allá una flota de vehículos. Pueden ser quizás que llevan a los mineros. Transporte a los mineros, ¿no? Pero vemos al frente también unos mineros que están trabajando con el relave. Pero estamos ahorita por la nueva vía, por la nueva carretera. Que nos dará un mejor acceso a llegar a la parte principal. De que en algún momento fue nuestra querida Atacocha. Vemos al frente señores mineros, trabajadores, que se están dando íntegro al trabajo que hacen diariamente. Nosotros seguimos detrás del patrullero. Siempre desguardados desde un primer momento. Vamos al frente. Vemos saludos. El camino a la antena. ¿Por qué no recorrer estos bello momentos cuando salíamos en tiempo de Semana Santa? O nos íbamos a ver, no sé, un fútbol hacia la localidad de Milpo. Y siempre teníamos que irustar estas vías. Aquí vemos que el camino ya está un poco fangoso, lleno de barro. Es por la misma lluvia, por la misma naturaleza que siempre se ha dado en estas tierras, ¿no? Al saber qué pasa por aquí, traerle el camión, llevando y traiendo los minerales. Pero no es nada imposible para esta nueva experiencia y esta nueva expedición de traer de retorno al lado nuestro, allá en la ciudad de Lima, nuestra abuela Natalia Torres. Será un momento melancólico probablemente, un momento triste. Estamos aquí en el camino con nuestro conductor y buen hermano Rubén, que pese a las adversidades del camino, estamos sorteando para poder llegar sin novedad alguna. Arriba, al frente vemos el cerro Pumarratanga, aquí el cerro tan querido donde siempre nos cobijó con esa imagen que cuidaba al centro minero de Atacocha. Aquí, parte de Relave, lo que era quizás la plaza central, el cine, la comisaría, las losas deportivas, cuando nosotros jugábamos nuestras pichanguitas. Y nos quedábamos hasta muy tarde jugando fútbol entre amigos del barrio, del colegio, qué sé yo, ¿no? Vemos un camión que pasa que nos tapa un poco la imagen, pero nada es distinto a ver estas imágenes. Con los deportados colegios, sindicatos, cubiertos. Donde, para decir la mentira, el tiempo ha borrado todo lo que en algún momento nosotros presenciamos y lo que vivimos. Y siguen los trabajos aquí, como una maquinaria pesada que sigue moviendo los escombros de la rara de minero. Allá frente vemos una pequeña estructura, quizás de la iglesia, que en su momento fue una iglesia evangélica. Y nosotros seguimos, seguimos porque ya no tengo tanta imagen en el recuerdo de todo lo que era el campamento minero. Aquí hay una persona de seguridad donde nos indica que sigamos el camino. Y puedo atinar, o quizás adivinar que ya estamos cercanos al cementerio. Al cementerio donde descansa la abuela Natalia. Vamos en búsqueda de ella. Por momentos, quiero ver que el aire se me va. Al recordar estos bellos momentos, también lo que había llegado a mí. Y seguimos. Seguimos por un momento. Los ojos me llenaron de lágrimas. A saber que estamos aquí en Atacocha, pero ya nada es igual. Vemos al frente. Y ya estamos cerca del cementerio. A unos minutos. A unos minutos de llegar al cementerio general. Llamado San Francisco de Asís. Siempre con el patrullero adelante. Que nos apoya en esta nueva experiencia. Voy a imaginar ahí desde delante, el patrullero. La papá quizás con los ojos llenos de lágrimas. Y es entendible. Entendible y comprensivo. Porque son tantos años que él ha dado su vida acá. Y pareciera la noche o la mañana. Todo ha quedado destruido. Hemos ido a vez de paso. Hay un momento determinado, pero bueno. Esos son los momentos que dan. Vamos a quedarnos acá. Porque estamos ingresando. Llegando a la puerta principal del cementerio. Como pueden tener acceso. Aquí ya prácticamente estamos en el cementerio general. Vemos a Rumén. Algo cansado. Algo agitado. También con los sentimientos encontrados. Vemos toda la imagen que nos rodea. Wow. Totalmente. Como si hubiese reventado aquí una bomba nuclear. Momentos inolvidables. Vemos aquí a papá. Después de haber llegado. Un momento. Un camino. Luego trajinado. Vemos aquí a Percy. Que nos dio tremendo soporte a llegar hasta acá. Vemos ahí al miembro de la Policía Nacional. Que también nos dio el soporte necesario. Martínez. Al oficial Martínez. Aquí en esta nueva aventura. Vamos a ir hacia allá. Donde Rubén. Está esperándonos para tener una imagen más clara. De lo que actualmente. Es el centro minero de Tacocha. O ex centro minero de Tacocha. No quiero. Dejar de filmar. Porque. A mi mente. Y a todo lo que estamos acá. Llega en estos momentos. Imborrables. Al frente podemos ver. El relave minero. Que en algún momento fue. El campamento minero. Totalmente lleno de relave. Totalmente en silencio. Que. Es. Sumamente. Triste. Triste para nosotros. Que hemos estado. Hemos vivido tantos años. Llega a mi mente. Los imágenes cuando. En la plaza. En la calle principal. Mi mamá. Mi papá. Solían armar la carpa. A vender. Sus productos. Y de ello ya. Prácticamente no queda nada. Vemos al frente. Que queda un pequeño. Una estructura. Quizás. Minera. Algunos. Mineros. Que quizás. Tengan. Aguí. No. Vemos. Al frente. A Percy. También con. Con los sentimientos. Encontrados. Vemos al cerro. Pumarratanga. Que siempre. Nos cobijó. Como os lo dice anteriormente. Nos guardó. Vemos toda la. Allá. Donde Rubén nos dice. Que ya es. Era el. Tanque de agua. Allá. Vemos el camión. Vemos allá. Al frente. El. El camino que nos llevaba. Al centro minero de Milpo. Y de ahí llegar hasta. El departamento de Pascu. Vemos. 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 Ya tenemos. La carretera. Que continúa. Que continúa. Machán. Machán. El distrito. Que siempre estuvo. Nosotros. Aquí vemos. La comisaría. Perdón. Ya. Se me falta un poco el aire. Y los sentimientos encontrados. Vemos el cementerio. El cementerio general. San Francisco de Asís. Vemos el nicho principal. Parte del cementerio también ya. Han quedado destruidos. Las paredes. Que colindaban. O que sirvían de refugio a nuestros. A los difuntos. Hermanos atacochanos. Ahí vemos máquinas pesadas. Vemos la maquinaria pesada. Como dice aquí papá. Trabajando. Seguramente. Haciendo una carretera para. O haciendo una especie de. Zona para guardar. O desechar todo el. El relave minero. Allá al frente. Quizás la cámara no me pueda ayudar. Pero tengo. Un. Una clara idea. De. Del acero que. La silueta de un animal que. Por acá Rubén nos ayuda. Que es de. De un asno. Totalmente con sus ojos. Sus orejas. Y parte de su. De su anatomía. Descansando. Una oveja. O una oveja me dice Rubén. Pero. Es. Impactante. Ahí podemos ver. Parte del hocico. De la vista. Eh. De la espalda. Descansando. Esta. Este cerro que también. Nos cobijó. Y nos. Siempre nos. Nos. Nos abrigó. En este asiento minero. Atacoche. Ahí pasamos. Ya a continuación. Continuando con la. Con la. Filmación. Nos encontramos acá con papá. Seguramente con sentimientos encontrados. Pa. Tú que nos puedes decir. Después de ver tanta imagen acá. En nuestro. Nuestra querida. Tierra Atacoche. Ya estamos junto al. Al cementerio general. Donde la abuela Natalia. Todavía sigue cansando. Bueno. Por un pequeño momento ya. Dinos papá. ¿Cuáles son tus comentarios? Y sabemos que estás con. Con los sentimientos encontrados. Bueno. En este momento ya nos encontramos. En la puerta del cementerio. Venimos. De mucho tiempo. En primer lugar. Siento extraño. Tristeza. No te quiebres. No te quiebres. Al ver. Que el campamento unido de Atacoche. Se encuentra. En este extremo. Donde. Como un trabajador. He pasado. La mayor parte de mi juventud. Este recuerdo queda grabado. En mi mente. Y en mi corazón. Por otra parte. Si. También me siento orgulloso. ¿Por qué? Porque hoy día. Ten que hacer. La exhumación. De mi querida madre. Natalia Torres. Quien se encuentra. Enterrado. En este cementerio general. Por este plan de trabajo. De la empresa. Ya todos los defuntos. Ya va. Prácticamente. Va a desaparecer. Ya con el tiempo. Este cementerio. Y por ello. Justamente. El cuerpo. Con los retos de mi madre querida. Vamos a hacer exhumación. Hoy día. Se va. Se va llevando. Para que estén juntos. Con nosotros. A la ciudad de Lima. Y gracias. Esperamos. Pasamos al cementerio. Aquí. Nos encontramos ya. Dentro del cementerio. De Tacocha. Sobre la tumba. De la abuela Natalia. Definitivamente. Debe estar totalmente alegre. Contenta. De ver a. A sus nietos. A su hijo querido. Hijo único. Que ha venido en su. Llamémoslo rescate. También a la misma vez. Una linda experiencia. Y. Y una aventura. Aquí estamos. Después de tantos años. Abuela. Viniendo. Aquí. A visitarte. Y a llevarte con nosotros. Para estar juntos. Y por qué no. Por siempre. Aquí vemos a papá. Aquí a Percy. El doctor Guzmán. Fiscal provincial. Donde. La abuela. Definitivamente. Está contenta. Aquí vimos a Percy. Con el oficial. Que nos ayudó. El oficial Martínez. Que nos ayuda. En esta travesía. A venir aquí. Vemos que la. La gruta. O la capilla. De la abuela Natalia. Se mantiene conservada. Bueno. Por los. Por los años. Obviamente. Ya la placa. No está. Pero. Vemos que se encuentra conservada. En toda su. Su estructura. Vemos a Rubén. Que está. Quizás. Tratando de. De coger ya a la abuela. De cariñarla. Pero. Tiempo al tiempo. Estamos esperando. Estamos esperando. Que. Que. Que vengan dos personas. Para que nos puedan ayudar. Con la exhumación. Y de que todo se lleve. A buen recaudo. Vamos un poco. Enfocar por la parte de arriba. El cementerio. Aquí. Como no recordar. Este espacio. Cuando. Se juntaban. Todos los familiares. Y se llamaba. Uno por uno. Indicando. Papá o mamá. Del difunto. O de la persona. Que acompañaba. ¿No? Yo. Vivo aquí. Lo recuerdo. Cuando papá. Organizaba. Que. Cuando. Falecía algún familiar. Siempre estaba presente aquí. Coordinando. Planificando. Que todo se lleve bien. Vemos allá. El nicho. También de los restos. Principal. De algunos. Trabajadores. 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 En un accidente de trabajo. Por diversos motivos. Yacen. Descansando. En estas tierras. Que muy pronto. Imaginamos. No va a quedar totalmente. Cubierto. Bajo. Sobre el relave. Minero. De las operaciones. De esta empresa. Acá. Con la compañía de papá. Que me apoya. Y que me falte un poco de aire. Este es el mausoleo. De la señora. Eudocia Agüero. Esposa de Ramón Torres. Aquí vemos el. Mausoleo. Mausoleo. De la esposa del tío. Ramón Gómez. Torres. Torres. Perdón. El señor. Eudocia Agüero. Vemos que también se ha mantenido. Intacto. ¿No? Humberto. También del tío Humberto Mesa. La madre. Que se yace descansando aquí. En estas tierras. Pero. Miremos que es algo adenóptico. O algo importante. Al nosotros entrar aquí. Al cementerio principal. Vemos que la luz. Los rayos del sol. Se hacen al frente. Como que. Del cerro Pumarratanga. Como la. La bienvenida. De la abuela Natalia. Que se pone alegre. Y nos da esta bienvenida. Con unos. Destellos. Iluminación del sol. De. De los rayos del sol. Quizás suena. Algo anecdótico. Algo caprichoso. Pero. Es lindo. Es lindo. Es lindo volver acá. Con esta linda bienvenida. Este es el pabellón. Donde descansan. Los. X trabajadores. Compañeros. De la empresa. Minera. Tacos. Caído. Digamos. En un accidente de trabajo. Cuando. Cayó. Digamos. La jaula. Acá. Están los. X trabajadores. Los restos de los. X trabajadores. Sí. Aquí. Su capilla. De un compañero de trabajo. De mi amigo. Acá. Que es. Juan Jiménez. El buen Jiménez. Popular. Juan Jiménez. Osorio. El popular. Xisha o pelado. Que le decían. Con respeto. Que se merece el difunto. Así es. Pero aquí. Recordando buenos momentos. Vamos para allá. Vamos para allá. Hola. Me ha dado un poco de tiempo para. Para poder rezar en su plenitud. Aquí. El cementerio de Atacocha. Jurato Rubén. Me está apoyando con la cámara. Y poder ver. Como repito. En su plenitud. Todo el cementerio. Vemos al frente. Todas las grutas. Todos los nichos. Que se mantienen intactos. Como en su momento. Lo dejamos. Y. Y obviamente. Con los pasos del año. Habla. Ahí está de. Sí. El ahijado de papá. Como se llama su. Ahí al frente. Vamos a visitar más bien. Seguimos aquí. Visitando. Algunas grutas. Y algunas tumbas. Vemos aquí. Que se encuentra. La tumba del señor Mateo Graos. Si no me dio. Mi papá. Me dice que es el. Padre. El padre del folclorista. Conocido. Internacionalmente. de Eusebio Chato Graos. Seguimos pasando. Seguimos allá. Seguimos allá. Donde. Vamos a muchos. Vemos allá. También. Sí. Si no más. Me. Me olvide. Se encuentra acá. La tumba. De Mario. Luquiaquito. Mi ahijado. De papá. De matrimonio. Y tío. Igual. Se encuentra. En las mismas condiciones. Obviamente. Un poco. Con el césped. Y. La puerta principal. Ya. Quebrada. Un saludo. Ahí para tu ahijado. Quizás. Bueno Mario. Que sentimos. Que también. Se alegrará. De este. De este momento. Mario. Después de mucho tiempo. Vengo pues. A visitarte Mario. Pero siempre. Estás también. En el recuerdo Mario. Siempre. Usted también. Tiene que pedir. Digamos. La bendición. A nuestro señor. Para tu esposa. Para tus hijos. Ya posiblemente. Ellos también. Ya van a decidir. Digamos. Para que te. Haga su traslado. De tu cuerpo. Descansa en paz Mario. Aquí nos encontramos. En la tumba. De la señora. Aurelia. 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 Madre de mi esposa. Olinda Ayala. Bueno. Debe ser. Porque no he encontrado. Ni una placa. Me doy cuenta. Creo que es esto. Un saludo especial. Para tu suegra. Que. Yace en estas tierras. Rubén. Bueno. Me siento. Alegre y triste. A la vez. Por llegar al cementerio. Visitar los restos. De tanta. De tantos familiares. En primer lugar. Visitar. Como se llama. Los restos de mi abuela Natalia. De mi suegra. De mi suegra. De la hija. De mi padre Mario. Y de tantos familiares. Y conocidos más de acá. De la localidad de Tacocha. Gracias. Ahí. Ya. Ahí pa. Lo que tengo también. De igual manera. Llegamos visitando. Digamos. El mausoleo. Donde que está enterrado. La esposa de Don Jito Carguancho. La señora. Berta Espírita. También. Su padre. De Don Jito Carguancho. Su madre. Y algunos familiares. Pero. Sinceramente. No puedo verificar. Exactamente. Porque ya no existen las placas. Ni los nombres. Nada. Ya no existe. Pero sé que esta es la tumba. Ahí está la familia Carguancho. Su papá. Su padre. Su madre. De Don Jito. Su esposa. Y todo eso. Bueno. Deseamos que pase. Descanse. ¿No? De igual manera. Su giro. Puede de repente. Con el tiempo. Se tiene que hacer. Digamos. Paulatinamente. Más que nada. El traslado. De los defuntos. Se. Deciden. Los familiares. Gracias. Vemos la vista panorámica. De la capilla. General. Del. Del cementerio. Ya todo queda. En historia. Ya todo queda. Prácticamente. En silencio. Es el capilla general. De igual manera. Vemos algunos calaveros. Calaveras de algunos. De frutos. De los ex compañeros. Ya. Mucho tiempo. Que han fallecido. Algunas prendas de vestir. De muchos de ellos. Que se puede hacer. Todo esto. Queda en recuerdo. Recuerdo de los familiares. Todo tiene su época. Nuevamente aquí. La tumba de la abuela Natalia. Aquí. La tumba de la abuela Natalia. Por esta aquí. Junto a. Mi papá Teodoro. Que después de tanto hemos venido. A visitarte abuela. Es un honor y un orgullo. Como lo dije. Momentos antes. Que me sirven de experiencia. Quiero mandar un saludo a mi mamá. A mis hermanos. A mis hermanas. Elia, Mirta. Loli. Eddie. Alex. Que en este momento no están con nosotros. Pero. En la distancia estamos todos juntos. Porque la abuela nos ha. Lo ha permitido así. Venir nosotros. Y ya en unos días estaremos. Allá en Lima. Igualmente un saludo especial. Para mi pequeño Alonso. Esta es la tierra de papá. Igualmente para Camila. Y para Rosalía y mi esposa. Después de tantos años venimos. Sentimientos encontrados. Y va a ser algo lindo. Algo lindo estar aquí. Y volver a Lima con la abuela. Gracias. Gracias. Aquí estamos dando inicio ya. A la exhumación del cuerpo. De lo que queda. De la abuela Natalia. Con dos personas. Dos por alrededor de la zona. Que nos están apoyando. Tremendamente. Obviamente están haciendo. Un poco de. Tomando un poco de valor. Para continuar con sus labores. Rubén nos sirve un poco de. De mesero. Le está dando a la abuela. Para. Que también le guste. Y así mismo a todos. Que nos encontramos acá. Salud. A ver si. Salud por la abuela. Vemos que. La tierra sale con. Con facilidad. Debe ser por la lluvia. Por el mismo. Tiempo que. Que esta se encuentra acá. Aquí. Papá va a dar un. Un salud. A su mamá. A ver mamita Natalia. Para. Un reencuentro. Te imagino que debes sentirte muy alegre. Porque ya. Con el oficial. Tenemos que viajar. Juntamente. Para estar todos unidos. A ver. A ver. Salud mamá. Esta para viajar. Vemos que. Entre abajo. Está algo. Cansado. De retirar la tierra. De la tumba. Tierra Santa. Que a pocos. Ya va a ir apareciendo. Seguramente. Lo que es el. El cajón de la. De la abuela. Aquí la otra persona. Especial. Dar un. El pico. La tabú también estará ya podrida. Porque toda la tierra está hume. Vamos aquí con la. Enfumación. De todos los presentes. Acá. El doctor Persi nos brinda. Un. Un vinito. Salud de ti. Abuela. Por este. Reencuentro. Por esta nueva bienvenida que nos das. Aquí me encuentro un poco. En la parte. Más alta. Donde podemos tener un mejor panorama. Ahí con la tumba de la abuela. Papá. Persi. Rubén. El oficial Jiménez. Las dos personas que nos están ayudando. Que ya son conocedores en esta. En este tipo de. De labores. Vemos. Que todos estamos esperando que. Que se llegue a. Encontrar el cajón. Y que. Estamos. Atentos a ello. Así también tenemos un panorama. Mucho más amplio. De lo que viene a ser todo. Arreglada de minero. Todo lo que era anteriormente. La compañía minera. Vemos las maquinarias. Que siguen trabajando. Y haciendo sus operaciones. Se me va un poco el aire. El frío ya aplaca. Los años. Y ahora sí puedo entender. Que los años sí pasan. No pasan en vano. Recuerdos inolvidables. Cuando veníamos por acá. Con mis hermanos. Eh. En un entierro. En una visita a la abuela. A los difuntos. ¿No? Como no recordar ese bello. Momento también. A la misma vez triste. Cuando a la abuela. La enterraban aquí en la tumba. Que hoy día. Ciertamente estamos resumiendo. Ya son prácticamente 27 años. Donde me transporto. Y me veo. Un niño. Poniéndole. Un ramo de. De flores a mi abuela. Recuerdo también que. Allá abajo se encontrará mi mamá. Normalmente desconsolada. Triste. Por la pérdida de. De la abuela. Que vendría a ser su segunda madre. Que le tuvo tanto cariño. Veo a mi papá. Un poco pensativo. Pero debe ser por el tiempo que hemos pasado acá. Vemos también allá. El patrullero. Y el carro. Que. Llegó hasta acá. Hasta. A Tacocha. Pensamos en un primer momento que no llegaría. Porque al momento de subir. En la carretera. De Tacocha. Se nos quedó un poco por el fango. Por el barro. Natural de la lluvia. Pero. Gracias a Dios con Rubén. Que ya tiene su experiencia en estos menesteres. Supimos. Salir adelante. Un poco como que ya. Está caendo la lluvia. Y. Y. La granizada también se hace presente. Pero eso no va a impedir que. Sigamos. Con la exhumación. Y el rescate de la abuela. Veo que me llama allá Rubén. Y voy a ir por ellos. Vemos nuevamente aquí con la. Con la filmación. Y me pasan la voz ya de que. Ahí está el cráneo de. De la abuela. ¿Ve? Ajá. Con sumo cuidado el. Maestro hace su trabajo. Sin dañar absolutamente nada. Como que la padre está haciendo su trabajo. Y que pues. Aquí. Ya estamos con. Con los primeros vestigios de. Ahí está. De lo que fue la. La anatomía de. De la. La tapa. Para nos ayudaron. La abuela. Pero la vamos. Ajá. Aquí. Acompañado. De todos. Seguimos con. 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 La insumación. Siento en este momento. Que la mano ya. Se me congela. A veces por el frío. Por el viento que corre. El ambiente es un poco abierto aquí. Y. Eso no va a impedir. Como le digo. A seguir con esta labor. La lluvia empieza a caer. La granizada también. No es tan fuerte pero. Ya está haciéndose presente. Seguimos aquí. Con la insumación. Como les comenté. Ya. Se había encontrado. Los primeros vestigios. Del. Del cráneo. De lo que vendría a ser la abuela. Como pueden ver ahí al fondo. Entonces. Ahí. Parte de lo que queda. Ya. Tenemos claro. Lo que queda de la abuela. La granizada. Se hizo presente. Como les comenté. Ya un poco más intenso. Un poco más fuerte. Que nos cae. Pero esto no. Es impedimento para seguir. Con nuestra. Con nuestra labor. Vamos a Percy. Ahí el maestro. Que sigue sacando la tierra. Removiendo. Es un poco fácil. Por lo mismo. Que se encuentra ya húmedo. Y mojado. Vamos a Rubén. Que ya. Está protegiendo. Algunos. Materiales. Que trajimos. Para hacer este trabajo. Vemos que aquí está. El pequeño taúd. Acondicionado. Para llevar los restos. De la abuela. Hacia la ciudad de Lima. También tenemos un vinito. Para endulzar. Y en el recimiento de la tierra. Por haber cuidado a nuestra abuela. Inicialmente. Cuando llegamos. El granizo. El calor. El calor se hizo presente. Pero ahora en la granizada. Es mucho más frecuente. Que esperemos. Calme. Como ya nos dijeron las personas. Que nos están ayudando. Con la. Deshumación. Va a ser momentáneo. Pero. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo ver que. Después de tanto tiempo. Me caiga una granizada. En la cabeza. Como. A todos que estamos acá. Me cae. De pronto. A la nariz. A la oreja. A la oreja. A la oreja. Y. Este veía un momento. Cuando éramos niños. Y. La granizada fuerte. Como pueden ver ustedes. Que está caendo. Estamos protegidos. Pero de todas maneras. La granizada. Cae entre mis dedos. Entre las manos. Y. Es. Un poco doloroso. Pero seguimos nosotros. Con la exhumación. Y. Pareciera que la abuela. Ha escuchado. Nosotros. Le pidamos que calme la lluvia. Y ciertamente. Está. Está parando. Fue un momento. Un destello. De la. De la granizada. Fue un momento. Momentáneo. Que ya pasó. Y que. Seguimos. Seguimos en búsqueda de. De los vestigios de la abuela. Aquí estamos ya. Dándole un poquito. De su vinito. A la abuela. Para. Que nos pueda recibir bien. Y que deguste un poco del vino. De esta. De este nuevo reencuentro. Que tuvimos después. Que tenemos después de tantos años. Vemos ahí al fondo. El cráneo de la. De la abuela. Aparentemente nos está sonriendo. Que ya la lluvia. No más. Está cediendo un poco. Y que. Ya no es impedimento para seguir con esta labor. Vemos aquí abajo. Que la. Que los vestigios de la ropa. De la falda que quedó. De la abuela. Todavía se. Se mantiene. Algo intactas. Algo intactas. Entonces estamos. Está sacando con sumo cuidado. Aquí. La persona. Que sabe de este trabajo. Nuevamente vuelvo a decir. Parece anecdótico. Caprichoso. Pero. Está saliendo. Los vestigios del. Del sol. Que. Están acompañándonos. Santa María. Madre. Lleve. Amén. Glória al Padre. Te República. Amén. Oh Dios mío. Perdona nuestros pecados. Líbranos del pueblo. Del cielo. Y llegue al cielo. Todas las almas. Especialmente a las longas ciudades. De tu divina misericordia. Dios te salve. Reina la madre. Misericordia. Dios te salve a ti y amas a los desterrados, hijo de ella. A ti suspiramos, gemiendo y llorando en este valle del ánimo. Ea, buen señora hogada, mueve desde el cielo, muéstrenos a que todo su fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, fiel. Bueno, hoy, 3 de noviembre de 2012, estamos reunidos en el cementerio. Gracias por ver el video.